hola a todos aquí dios venga estamos en fallout shelter mirad me han dado una puntuación del 100 esto lo he repetido dos veces me ha salido exactamente lo mismo sabéis por qué porque se me ha quedado congelado el bluestacks y no podía hacer nada pero bueno vale vamos a cogerlas y me da miedo vale sale esto es que ha sido cuando ha salido esto le daba esto justamente para recoger los recursos y se me ha quedado pillado no sé por qué vamos a coger la comida que estamos muertitos de hombre vamos a darle al express a ver si podemos bueno vamos a jugar perfecto a ver cómo está nuestra colega más muerta pero mira ha encontrado rifles y un traje de militar vamos a revivir la que tenemos chapas de sobra y vamos a hacer la que venga loring adam aquí los tenemos estos se están entrenando y miran sube de nivel nivel y co necesitamos un poco más de agua vamos a subirles vamos a arriesgarnos como tenemos cuatro personas no puede pasar nada bueno te lo digo son mutarachas mueren rápido no me digas que ninguno tiene armas ¿en serio? vale va de problema pero defendeos hombre están ahí mirando las mutarachas vea uno menos eso le ha metido un buen punto a pie debería haberse muerto ya ahí no melisa tú te quedas ahí hija mía la verdad es que esperaba que tuviesen armas no sé por qué tú también subes de nivel nivel 6 ya este y vale tenemos solamente 19 habitantes vienen poquitos le he dado sin querer eh le iba a darle aquí a los personajes para ver cuantos hay por cierto esto lo vamos a poner aquí a charlar entre comillas este no tiene carisma ¿verdad? ¿o sí? bueno tiene dos eh normalito inteligencia 3 carisma 2 suerte 3 a ver si hacen un par de bebés me hace falta gente en esta en esta ¿cómo decirlo? ¿refugio? en esta refugio sí bueno al menos va a traer armas que es importante me carabina oxidada esto no vale para nada el rifle sí es bueno ¿vale? aunque sea 5 esta está la pobre ¿tiene radar wey? no, no tiene nada esto es que se ha encontrado con una hormiga las hormigas son súper chungas de matar si habéis jugado a fallout os puede dar pa'l pelo la puta hormiga vamos a quitar unas cuantas rocas las rocas esto más que nada es para que os gastéis los de estos pero no os digo un consejo no rompáis las rocas que están muy lejos solamente cuando tengáis que ampliar un piso ¿por qué? porque si os fijáis esta de aquí me han costado 125 esta de aquí 150 esta de aquí 175 200 250 etcétera hasta las de abajo que si las quitamos del todo nos sale por 675 chapas y va a ser que la va a quitar su puta madre ¿sabéis por qué? porque esto va en función de la lejanía en la que están entonces cuando hacéis el piso por ejemplo construís aquí estas son las que van a costar 125 125 ¿vale? pero ahora mismo como no está tocando nada pues nos salen más caros entonces eso no conviene que lo quitáis hasta que no vayáis a ampliar ¿vale? una tontería y no os conviene gastaros el dinero en eso porque lo vais a tirar entonces eso hacedme caso no sé de lo que hablo que esté un poco borracho ¡eh! no hombre yo no bebo no bueno a ver vamos a ver no viene nada no viene nadie vamos a probar el modo foto toma ya la podría compartir esto es para compartirlo en Facebook y demás lo metieron en una de las actualizaciones pero poco más no tiene más vamos a ver que tenemos esto es la oxidada muy triste nivel 44 está recortada aquí me pasa otro ¿qué ha pasado? wow está siendo un niño vale es Marta les vamos a mandar a Marta aquí a trabajar y vamos a mandar otra de estas perfecto tenemos nivel 7 ya con este Marta Snyder va a tener un retoñito Tomás Smith ¿dónde hijo? te va a poner la bota madre que te parió nada más comida tenemos poquita reserva pero es normal estamos super al principio esto cuanto vayamos desbloqueando nuevas salas y demás es una cosa absurda lo que se consigue de recursos en fin esta mujer todavía le queda tiempo ¿no? una hora y media para venir casi nada en fin poco más tenemos que tener más bebés estos están moviendo las manos ya mismo estarán bailando no voy a pasar de habitación está ahí espero que todo el mundo se da un feliz como yo está al 100 mola ¿este qué dice? no dice nada no dice nada bueno para los que no sepáis de química y eso así es como se hacen los curativos van así te pones a agitar una probeta con un líquido rosa puede ser jarabe de fresa por ejemplo o flúor y a ti te sale esto vamos que estupendo y depende de la velocidad con que lo agites pues te sale una cosa un radar o un estimulante como podéis ver no sé por qué esta mujer no habla pero bueno Roy Willy Jeremy están ahí a su flor mira que ratas más monas lo curioso es que hasta ratas luego no te salen en fallout pero bueno ¿por qué corres? rapaz ¿qué te pasa? ¿estás haciendo algún baile de los 90? ¿qué estaban diciendo anoche? Timothy contéstale hombre te ha preguntado algo nada no lo veo yo por lo visto por eso o Timothy está sordo también puede ser oye esto ambientas ahí a lo suyo en fin se vuelve loca la cámara ahí vale y bueno vamos a dejar por aquí porque esta hasta que llegue nos queda por lo menos una hora todavía ya es tú y estos están a lo suyo y esta todavía le quedará un rato para tener al niño además que tenemos hasta 28 vamos a tener 11 niños vale pues nada no espera 11 no no sé contar ahora son 9 niños en verdad pero bueno me ha dado una mini embolia y haciendo la cuenta no sé por qué y bueno like favorito si os ha gustado y hasta la próxima adiós un saludo Gracias.